Los tengo por aquí por el chat Tengo poca luz hoy día también Voy a ver si mañana arreglamos este asunto Música ¿Qué tal? Agui Sorvalli Agui Sorvalli está por aquí Creo que estaba con poco volumen por aquí Vamos a ver Den signos de vida por aquí por el chat Así sé quién está por aquí en la asesoría Y empezamos Pueden disparar las preguntas que quieran Cómo están, cómo van con los cursos Cuenten un poco Así que aprovechen la asesoría Que es para vosotros ¿Qué tal Agui Sorvalli? Hola a todos Jaime, ¿qué tal Jaime? Buenas noches Oye, todos están por aquí en España ¿Verdad? Estaba Juan Estaba Manuel de Perú Y no sé si alguien Y no sé si alguien estuvo de México Pero hay varias gente que se ha suscrito Varios Por lo menos Yo creo que hasta unos Para estos cuatro o cinco días Del lanzamiento de página No está nada mal Porque hay como unos quince Alumnos O sea que está muy bien Buenas ¿Qué tal? Anon Ese debe ser Traumas ¿O no? ¿Quién está de anónimo ahí? Exacto Dice Estoy con poca luz Me molesta eso de la De esta cámara A ver si se arregla un poco No Voy a tener que poner más iluminación Esta Capitán Maravilla Todavía no se ha conectado No ves el vídeo A WeSurvay No Ah No ve el vídeo Es que pongo el nombre Le doy al go Y me pone una leyenda en rojo Y no hay forma A ver Están poniendo la clave Que les mandé ¿Verdad? Por ahora La contraseña es la misma Que la de la página No, no, no No es la misma contraseña ¿No tienes tu contraseña? WeSurvay Vamos a ver Pues nada de nada No, no es la misma contraseña La contraseña es la misma Que la de la página No, no, no Vamos a ver Sí, se está viendo, ¿verdad? Tengo poca luz, qué molesto esto Bueno, pero creo que es suficiente para vernos Ok, muy bien Yo creo que podemos comenzar Si tienen alguna pregunta, disparen Y tengo una novedad por aquí, que es la pizarra digital Si han visto el Face, es una pasada Pero mañana voy a tener más luz, ¿vale? ¿Qué es lo de la publicidad? ¿Qué es lo de la publicidad? ¿Qué es lo de la publicidad? Yo espero, las transmisiones necesarias son completamente vuestras Aprovechen todo lo que puedan para preguntarme sobre el material de estudio Podemos ampliar detalles de las clases, del material Cualquier duda que tengan de los trabajos Cuéntenme un poquito cómo van Me dice esto Raúl Sorry, this name taken, please try another ¿En dónde te dice eso? A ver, vamos a ver Sorry, this name taken, please Vamos a ver Bueno, ¿qué pasa por ahí? A ver Sí, sí, por eso puedo entrar Si no, no entraría Sí, sí, por eso puedo entrar Si no, no entraría Sí, pero no te entiendo ahora No te entiendo No puedes ver la transmisión Decima del vídeo, ¿no? Ah, vale, vale ¿Pueden verme todos? Creo que se refiere al nick del chat Ah, vale, vale, vale Bueno, lo he estado echando una ojeadilla Debido a mi poco tiempo de la primera parte Me ha parecido muy correcta y bien explicada Sí, yo te veo ya Ah, vale, a WeSurvive Vale, la primera parte ¿A qué te refieres? ¿A cuál de los tres cursos? ¿Al de Armonía Universal? ¿Verdad? ¿Al de Armonía Universal o a cuál otro? Vamos a parar esto Sí, al de Armonía Ah, vale, vale He tratado unos temas Y están un poquito más redondeados en el material Y yo creo que La lección 1 de Armonía Universal Tiene unas cosas básicas No quiero aburrirlos dándoles vueltas Y tres mil vueltas A cosas que pueden encontrar por internet Y por todas partes para reforzar Las ideas que yo les doy, ¿verdad? He ido directo al grano No he querido hacer el método Con 20 hojas solamente hablando de las claves Porque habría que hacer 40 gráficos Y muchas cosas Si no, intento hacer lo práctico Pero podemos ampliar Y de eso se trata las asesorías Cualquiera de estos temas ¿Vale? Por ejemplo Lo de la clave de Sol Lo de las notas del pentagrama Un método para aprender las notas Por ejemplo Ahí ven que yo comento lo del Do 3 Que tiene que ver con el registro de las notas Porque existe Do 2, Do 3, Do 5 Y cómo funciona eso, ¿verdad? El Do central del piano Que es el Do 3 Que está en el medio del endecagrama Que es 11 Todos esos detalles Podemos conversarlos Ampliarlos Y verlos Eso me ha gustado mucho Y no lo sabía Ah, qué bueno, qué bueno Sí Entonces Miren Vamos a hablar un poquito Unos tres minutillos O cinco De la lección número uno De ese detalle del registro Tengo mi pizarra virtual Que creo que les va a gustar mucho No sé si la han visto Y no sé cómo Trauma se va a sentir Al ver esta pizarra Porque Es una pizarra de tiza ¿Vale? Entonces tenemos aquí Y yo les voy a ir escribiendo Y también la vamos a poder ver por aquí Para tocar lo que yo escribo en la pizarra ¿Vale? Miren Cuando uno escribe en el pentagrama No sé qué tal me saldrá el pentagrama aquí Vamos a ver Cuando escriben un pentagrama La idea es que La clave de sol Empieza en la segunda línea Si lo ven ¿Vale? Empieza en esta En esta línea de aquí ¿Verdad? Entonces La idea es Que La nota que tú pones aquí Es el sol Y es un sol en segunda Bueno La clave de sol Se llama clave de sol en segunda Porque tiene la Que dice No ganamos Pa' tizas Oye Que Se ve guay ¿No? Es una Es una pizarra virtual En la que tú escoges Escoges Las tizas de los colores que quieres Y todo el rollo Está súper fenomenal Y Es más Escojan la pizarra que les guste Porque A mí me gustaba No me gustaba este verde Ya mucho verde Así que me encantó Este formato De la pizarra de mi colegio De los años 80 y 90 Y Molaban Que es así Como ensucia ¿No? Bueno Entonces Que se vaya La emisión De vez en cuando Por publicidad Ah Ya te tocó La víctima La víctima Es Hoy La víctima Eres tú Y Qué vaina Tengo que pagar 100 dólares Mensuales Para que quiten La publicidad Les prometo Que cuando vaya Mejor la cosa Voy a quitárselas Porque os merecéis Lo mejor ¿Vale? Ojalá que cada día Le toca uno No Lo que pasa es que Parece que Depende del servidor O del momento De las campañas Que hacen estos personajes Abusan y empiezan A tirar publicidad Entonces les pido Disculpas Si les agobian Con mucha publicidad Avisen siempre por el chat Así paro un toquecito Para que pase el comercial ¿Vale? Pero no se preocupen Bueno Miren Entonces la idea es Que esta es la clave de sol Tenemos el sol aquí Pero hay un do Que le llaman el do central Que va aquí Que este do Se llama el do tres ¿Vale? Este es el do tres Entonces la idea es que Que desde este do Hasta el siguiente do Que está aquí ¿Vale? Todas las notas Van a tener el número tres O sea que si yo pongo un fa aquí Este va a ser el fa tres ¿Vale? Si pongo un la aquí Pues este será tres También Etcétera Cuando llego a este do Este do ya se llamaría Do cuatro ¿Vale? Este sería el do cuatro Y la idea es que A partir de este do Hasta el siguiente do Que está por aquí ¿Verdad? En la segunda línea adicional superior Pues se va a llamar Este ya sería el do cinco ¿Vale? El do cinco Bueno, no está mal Estoy escribiendo bien Esto parece una clase de matemática Más que una asesoría ¿Verdad? Bueno Entonces el rollo Es que Vamos a borrar esto Miren que bonito Chao La idea es que El endecagrama Es cuando Cuando han visto el piano ¿No? Que tiene las cinco Del pentagrama Después otras cinco abajo ¿Vale? Otras cinco abajo Y después Hay una línea adicional Que es Digamos Imaginaria Que va acá al centro ¿Vale? Y este do Que se pone aquí Pepeado Publicidad Buah Qué bueno No Voy a tener que pagar Los cien euros Porque no puede ser Que la publicidad Nos haga esto Ni a Austria Ni a vosotros Así que voy a ver Cómo hago Para ver si alguien Lo auspicia Sería interesante Buscar un auspiciador Que auspicie Los cien dólares Que hay que pagar Mensuales Para que quiten La publicidad ¿No? Avisen cuando Ya se haya pasado La publi Para seguir ¿Vale? La idea Y eso Que es la tarifa Más baja Después Creo que la siguiente Es 400 Si son unos Careros Vimeo es más barato Porque pagas 200 dólares Pero al año Por 50 gigas De almacenamiento Pero es al año Es como si gastaras 15 dólares Al mes O algo así En fin Sigamos Miren Entonces Esta nota Es el do 3 Y es la que se toca En el centro del piano Le llaman el do central ¿Vale? Entonces En base a esto Se pone la clave de sol Aquí Clave de sol en segunda Se llama Porque la segunda línea Que está aquí Es sol Si cuentas Do Esta sería re Esta sería mi Acá sería fa Y este es sol ¿Vale? Y hacia abajo Pues bajas Y llegas hasta el Fa en cuarta Y acá se arma La clave de fa en cuarta ¿Vale? Entonces A todo esto Se le llama El endecagrama Porque son 11 líneas ¿No? 5, 5 Y una imaginaria Al centro Y en base a esto Se manejan los registros De los instrumentos Entonces ¿Qué pasa? Que cuando tienes Un instrumento La idea es que El violín Por ejemplo Se escribe como el piano O sea Se escribe Y se lee igual Porque el registro Del Del violín Se mueve por aquí Tranquilamente Sin muchas líneas adicionales ¿Vale? Entonces no hay ningún problema Pero ¿Qué pasa? Que hay instrumentos Como la viola O otras cosas O como los saxos Que es un problema Porque se mueven Algo así Por aquí Entonces No los puedes escribir Ni en decagrama Ni en ninguna de las claves ¿Vale? Es un rollo Entonces lo que hacen Es escribir en clave de sol Pero Le suben un poquito Al instrumento Entonces Por ejemplo Les pongo un ejemplo concreto Yo toco con Kate Y entonces ¿Qué pasa? Que con Kate Ella toca clarinete ¿Verdad? Y el clarinete Es un instrumento Transpositor Que Está en si bemol Eso quiere decir Que lo han bajado Un poquito en el pentagrama Lo han bajado un tono ¿Vale? Entonces Si ella Para que ella toque do Yo tengo que escribirle Un tono arriba A la nota Porque ella está Abajo un tono ¿Vale? Repito Ella está tocando todo Abajo un tono O sea Si ella lee En el pentagrama do Lo que va a tocar Su instrumento Según el piano Le va a sonar Si bemol O sea Una nota Un tono más abajo ¿Vale? Entonces cuando yo Le quiero escribir Una melodía Al clarinete Tengo que escribirlo Todo un tono Más arriba Para que todo Lo toque Como yo estoy Tocando la guitarra Normal ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que Hay otros instrumentos Que se mueven En un registro Que está por aquí Miren O sea Que está como Al centro Del Decagrama este ¿Vale? Se mueve Se mueve Como al centro Entonces Es peor Y han creado Una clave Que se llama La clave de do En segunda O do En cuarta Que es una cosa Así como una b ¿Vale? Y la idea Es que esta parte De la b La parte central De la b La ponen La idea Es que aquí Va el do central ¿Vale? O sea Que es como Si el do central Lo tuviera pegado Aquí Entonces Tú mueves El do central Dentro del pentagrama Y la idea Es que Si tienes un pentagrama Y vas a escribir Con un instrumento Que es un poco Difícil El registro Porque cuando Tenías el endcagrama Se movía Por la parte De abajo Del endcagrama Lo que hace La clave de do Pues es Subir el do El do central Que estaba aquí Y lo puedes poner En cualquier línea Entonces Si yo hago Con este registro Le digo Voy a asignarle La clave De do En tercera Se llama así Por la tercera línea Pues todo lo que se movía Aquí abajo Ahora se va a mover Dentro del pentagrama ¿Verdad? Entonces es más fácil leerlo Digamos que esa es la función Que cumplen Las claves Pero obviamente Al poner yo la clave De do en tercera Como ven en pantalla Las notas cambian O sea El nombre Y la entonación De las notas De cada línea Y cada espacio Cambia ¿Verdad? Entonces la idea Es que si aquí Por ejemplo En la clave De sol De sol En segunda La línea Del centro Era un si ¿Verdad? Aquí en clave De do en tercera La clave del centro Va a ser un do O sea que Todas las notas En el pentagrama Cambian Dependiendo de la clave Que está puesta Al principio del pentagrama Entonces Entonces les hablo De la guitarra Y dejo ahí Lo de las claves Miren Lo que pasa Con la guitarra Es que es un instrumento Transpositor Pero digamos Que no se nota mucho Porque no se transpone Un tono O un tono y medio O lo que sea Sino que es una octava Entonces Prácticamente no se nota ¿Vale? Que es un instrumento Transpositor Pero lo pongo En el curso En la lección 1 De armonía Universal Que es esto Que cuando Cuando un piano Cuando un piano Lee el do central Que es este do de aquí Que es el do 3 ¿Verdad? Lo que va a tocar Es Esta nota de aquí La que está en la guitarra Aquí Va a tocar Esta nota de aquí O sea Va a tocar El do que está En la segunda cuerda Primera ¿Vale? Primer traste Pero ¿Qué pasa? Que la guitarra Cuando lee esta nota Yo toco esto O sea Que si a mí me ponen Una frase Por ejemplo Do, mi Do, mi, re Y un si aquí ¿Vale? O sea Si me ponen esto Yo lo que voy a leer Es esto Voy a leer Voy a poner bien El pentagrama aquí Yo voy a leer esto Miren Do Mi Re Si O sea Lo leí todo aquí En la quinta cuerda Miren Do de aquí Mi El re al aire O aquí ¿Vale? Y el si que está Aquí O lo puedo leer aquí también ¿Verdad? Do Pero son graves ¿Verdad? El piano cuando vea esto Lo que va a hacer Va a sonar así Miren Ah, perdón ¿Vale? ¿Ven? En cambio yo toco esto O sea que La guitarra es un instrumento transpositor El sonido real es el del piano Claro ¿Vale? Publi Sí Vamos a esperar que pase la publi Son 10 segundos o 30 ¿Vale? Que les robamos de la asesoría Nos quedan todavía 34 minutos de asesoría Si desean Ya saben que pueden retirarse cuando quieran Nadie las va a escuchar Y pueden entrar y salir de la clase Eso es lo bueno de la asesoría ¿Vale? Entonces Ya Perfecto Ya pasó Dice Muy bien Entonces nada Eso es Eso es lo que pasa con la guitarra Entonces me preguntan por aquí por el chat Que si dice Lo del Pepe Por eso en los afinadores pone E2 F3 O F3 No sé exactamente lo que ponen los afinadores Yo he visto que dice Ah, sí, sí, sí Dice que cuando suena la nota ¿Verdad? Cuando te está afinando Hay algunos afinadores Que te dicen la nota En cifrado americano Por ejemplo Mi Y te pone el El registro El número de registro ¿Verdad? Que es 2 o 3 Claro Porque mira Este do El do central Que es este ¿Verdad? Es el do 3 O sea que el do que yo estoy tocando En realidad es el do 2 ¿Vale? Este sería el mi Este es el 3 Y todo esto es 2 O sea que este es el mi 2 Este sería el mi 1 ¿Vale? Muy bien Bueno Disparen alguna otra pregunta Pepe ahora Exacto Qué bueno Qué bueno Yo toco instrumentos orientales Raúl Si viste el video De nuestra banda Ah Uy Surba Y ya sé quién eres tú Claro Qué guay No lo pude ver Espero que les haya ido bien En el concierto He visto He visto que tocas una cítara ¿No? Eso es una cítara ¿Verdad? Qué pasada En algunos métodos de blues Me dicen Hola Raúl ¿Qué tal? Por el PDF de la lección 4 No se puede descargar aún La lección 4 La lección 4 De armonía universal ¿O de qué curso? Díganme el curso ¿Vale Manu? Que es posible hacer cuartos de tono Y si Un cítara Vale Lo reparamos ¿Vale? Lo reparamos No han tenido Ya se están arreglando las descargas Ya han arreglado las descargas Solo falta arreglar las descargas Del curso De acordes gravitatorios ¿Vale? Pero me reporta por aquel Manu Que la lección 4 De armonía Pues no se puede Muy bien Sí Vale Pues nada Aquí ya sabes Que se pueden hacer cuartos de tono Y todo Pero tienes que Hacer el bending ¿No? En el blues Por ejemplo Fíjate que usan Cuartos de tono Pero los usan muy guay Por ejemplo Tiran Tiran ¿Viste eso? Mira A ver Voy a ver si lo Eso Suena raro Pero por ahí va Sí, sí Claro No Con lo demás Aquí sí es medible ¿No? Sobre todo por el oído Y la fuerza Que ya lo vas haciendo Pero Creo que en los instrumentos Que tú usas Como son otras afinaciones Y hay cuartos de tono Y es otro sistema musical Claro Es el más complicado Sí, sí Oye ¿Está por aquí Capitán Maravilla Al final O no se ha conectado hoy día Capitán Capitán no está por aquí ¿Verdad? Bueno Voy a explicarles Ahora que tengo la pizarra Si puedo explicarles Lo de En armonía hindú El do tiene Creo hasta 6 cuartos de tono ¡Pua! Que bestia ¿Ves? Es increíble Claro No es el mismo sistema Para nada Bueno Miren Voy a explicarles Porque me preguntó Nixon Y estas asesorías A partir de esta Van a quedar grabadas Con el botón Donde dice asesorías En el botón Que dice asesorías De vuestra plataforma Del hangar 19 Van a ir encontrando Las últimas Asesorías Ahí Yo espero poner 8 8 últimas Pero Vamos a ver ¿Vale? A partir de hoy Esta queda grabada Entonces Voy a explicarles Una cosa Me preguntaron Sobre los acordes Drop 2 Y no podía explicarles Porque es un poco confuso Explicarlo sin algo gráfico Y ahora que tengo La pizarra virtual Pues puedo explicarlo Para que lo entiendan ¿Vale? ¿Les parece que lo haga? ¿O tienen otra pregunta Antes? Por favor Porque me voy a demorar Unos 10 minutos En responder esta pregunta Sobre los Drop 2 A por ellos Vale Miren Vamos ahí Ayer les comentaba Que los acordes Drop 2 En realidad La palabra Drop 2 No tiene nada que ver Con Con que tiene ciertas Características De tensiones O armónicas Sino Tiene que ver Más que todo Con el orden En el que En el que Se ordenan Eso Como se ordenan Las notas Para armar Un voicing O una estructura De acordes Y sobre todo Usarle en la guitarra Porque es más cerrada Y Y Y como les comenté El otro día Hay La mayoría De acordes Son casi imposibles De tocar en la guitarra ¿Vale? Porque son muy abiertos Entonces El asunto Va así Miren Yo cuando armo Un acorde de séptima O sea No un acorde dominante De séptima Sino un acorde de séptima Que llega hasta el grado 7 O cuatriada Lo voy a hacer todo Desde do Para que lo vean Tiene cuatro sonidos ¿Vale? Voy a hacerlo en pizarra ahora Y lo van viendo La primera nota Es do ¿Vale? Luego tengo un mi Tengo un sol Y tengo un si ¿Vale? Esto de aquí Es do Do max 7 ¿Vale? Do max 7 En estado fundamental Yo les hablé en el video Del estado fundamental Que se toca En este orden ¿Verdad? O sea Lo que yo hago En la guitarra Es tocar Do Mi Sol Y si Entonces suena ¿Vale? Esto es Do max 7 Do séptima mayor En estado fundamental O sea En el orden Correcto ascendente Por las notas de la escala Que se han agarrado Los intervalos Primera Esta es primera Primer grado Esta es la tercera mayor Esto es la quinta justa ¿Vale? Y esto es la séptima mayor ¿Vale? Muy bien Vale Ahora miren esto Esto se puede invertir O sea Una inversión Acuérdense que lo que les voy a decir ahora No tienen que aprenderlo ahora Es una introducción ¿Vale? Existen inversiones Las inversiones Quiere decir que yo puedo poner En el bajo Cualquiera de las otras notas Que no son el root note En el bajo ¿Vale? Entonces Lo que yo hago es Empezar con una primera inversión Se empieza por el Sonido más agudo En este caso el si Entonces lo que hago es Poner el si Abajo ¿Vale? O sea que este lo pongo Abajo Pongo si ¿Vale? Y ahora el do Claro queda aquí Y las demás van en el mismo orden O sea mi Y el sol ¿Vale? ¿Lo tienen? Vale Entonces tenemos Si, do, mi, sol Esta es la primera inversión ¿Vale? Primera inversión Primera inversión Le vamos a poner así ¿Vale? Luego la siguiente inversión Sería Vamos al estado fundamental Entonces Ya invertí si ¿Verdad? Entonces ahora que está si aquí Ahora me toca Invertir el sol O sea que ahora el sol Pasa abajo De nuevo Y tenemos La siguiente inversión Que sería sol Y bueno Luego escribimos nuevamente Lo demás Si Do Y mi ¿Verdad? Lo siguen ¿Verdad? Vale Y luego nos queda una más Una opción más Que es invertir este mi Y ponerlo al bajo ¿Vale? Entonces pongo el mi Pongo el sol Perdón que lo escribí mal aquí ¿Vale? Este es un do Eh Que desastre Espérate Esto está Un poco desastrocillo Vamos a borrar aquí Vamos a borrar aquí Ya está Entonces A ver Vamos Un momentillo Ya Eh Vamos a hacer la última inversión O sea tenemos el mi aquí Lo pongo aquí ¿Vale? Y las demás notas Sol Si Y Do ¿Vale? Entonces El estado fundamental Es el primero de la izquierda Y los otros Tres Son las tres inversiones O sea Esta es la segunda inversión Y esta Es la tercera inversión Del acorde de do séptima mayor ¿Vale? Muy bien Eh La idea Es que Estos acordes Son imposibles De tocar en la guitarra ¿Vale? O sea Si yo quiero hacer Si, do, mi, sol Es un poco complicadillo Porque no voy a encontrar Cuerdas Y están muy separadas Por ejemplo Encuentro este si ¿Verdad? Ahora buscar otro do Este do está En la misma cuerda Y no puedo hacer Eh Eh No llega a mi dedo O sea Es imposible ¿Vale? Podría hacer el do Mi Y el sol Pero el si Tendría que llegar A este si de aquí O sea que O sea que O sea mi dedo Vamos Ni que fuera el hombre plástico ¿Vale? Entonces la idea Es que surge Eh Los drop 2 Eh Y va de esta manera Eh Lo que hace el drop 2 Es Agarrar De cualquiera De cualquiera De estas De estos cuatro acordes O sea del estado fundamental O de las tres invertidas Agarro La Eh Segunda nota Más Más aguda Bueno De arriba hacia abajo Sería esta de aquí ¿Vale? Esta de aquí O sea Acuérdense Ahora ya Entramos a drop 2 ¿Vale? El drop 2 Ordena las notas De estos cuatro acordes De esta manera Agarro esta nota Y la pongo en el bajo Y por eso se llama drop 2 Porque Es la segunda nota del voicing Más aguda De agudo a grave O sea Esta es la segunda Y entonces Lo que hace es Poner este Esta nota aguda En el bajo O sea que pone un sol aquí ¿Vale? Lo mismo haría con todas O sea que agarra esta nota Y la pone En el bajo En mi Aquí ¿Vale? Agarra esta nota Drop 2 Y la pone en el bajo Agarra esta nota Y la pone en el bajo ¿Vale? O sea que los resultados Eh Hola capitán Entonces el resultado de esto Es que Miren Vamos a ver El resultado Del estado fundamental De esta primera De este primer acorde séptima Eh Sin invertir Y lo hago drop 2 O sea que voy a agarrar Este sol Y lo voy a poner en el bajo Ojo Esto no es una inversión Estoy haciéndolo drop 2 ¿Vale? El resultado es este Voy a escribirlo Eh Suena Así Sería sol Eh Do ¿Verdad? Lo voy a poner hacia la derecha Para que lo vean Sol, do, mi Y si ¿Verdad? Porque el sol ya no está Este sol ya bajó Entonces sería Sol Do Mi Y el si de arriba ¿Ven? Y esto que es un drop 2 De esto O sea Este acorde ya es un drop 2 De esto Si se puede tocar en la guitarra Aunque el bajo no está en do ¿Vale? Está en sol Pero si se puede tocar Por eso los drop 2 Si se tocan Miren Voy a tocar este de aquí ¿Vale? Busco un sol Tengo el sol aquí El do lo tengo aquí abajo ¿Vale? Tengo aquí abajo Aquí Después me toca un mi ¿Vale? Lo ven ahí el mi Acá hay un mi Y después me toca un si ¿Vale? Y el si está aquí Entonces me sale este Este voicing Drop 2 ¿Vale? Esto ya es tocable ¿Vale? Vale Entonces Si yo Hago drop 2 Esta inversión Vamos a hacer los 4 drop ¿Vale? Ahora voy a agarrar Esta de aquí Voy a agarrar La segunda Que es la primera inversión Del acorde fundamental Y bajo este mi Que es el drop 2 ¿Verdad? Lo ven aquí Lo voy a bajar Al bajo Lo voy a poner en mi Entonces el resultado Sería Mi Viene el si Ahora sí ¿Verdad? Después viene el do Y como el mi ya no está acá arriba Pues ahora pongo el sol ¿Verdad? Este es el resultado De drop 2 Que lo estoy aplicando A la primera inversión Ahora el bajo está en mi ¿Verdad? Pero ya esto es tocable ¿Entiendes? En la guitarra Entonces lo tocamos Mira El mi Pues lo puedo tocar aquí ¿Vale? Tengo un si Aquí Este suena muy bonito Este es el que más me gusta Tiene el bajo En la tercera ¿Verdad? En mi Luego el si Y luego el sol Que está acá Y sale esto ¿Vale? Ya es tocable Y ahora Voy a ir con este Este es muy importante Miren El drop 2 De la segunda inversión De este acorde De aquí Nosotros estamos haciendo Todos los acordes Drop 2 Que estamos estudiando En la lección De acordes gravitatorios Los estamos haciendo En drop 2 Y todos tienen El grado 1 El root note Lo tienen en la raíz ¿Vale? Para no hacernos lío Y están ordenados En formato drop 2 Para poder tocarlos En la guitarra En grupos de 4 cuerdas ¿Verdad? Entonces lo que está sucediendo Es que estoy haciendo Drop 2 De la segunda inversión De este de aquí O sea Es el do mayor De séptima Invertido Y encima puesto drop 2 Porque resulta Que en este drop 2 En esta inversión Del acorde de do séptima mayor La nota do Justamente Está en la segunda Cuerda más aguda En la segunda nota más aguda Aquí en segundo lugar Y esta es la que se hace drop 2 Y se pone abajo Que es el root note Un do Entonces ahora Tengo el root note Que es do Después tengo un sol Después tengo un si Y luego el mi ¿Vale? Entonces son estos Drop 2 Los que toco Solamente estos Claro Convirtiéndolos en mayores En menores En dominantes Disminuidos Pero son esta Este drop 2 El que toco En toda la elección De acordes De séptima De acordes gravitatorios Porque tienen el root note O la raíz O el grado 1 En el bajo Entonces Esto ya se puede tocar Tengo el do aquí Lo ven ahí El do Do sol si mi ¿Verdad? Es el resultado Vamos a poner Una borradita aquí Sería do Sol Si Y mi ¿Vale? Entonces Si lo ven Pues sería así Do Tengo el sol aquí Una quinta Tengo el si aquí Y el mi aquí La segunda cuerda Entonces ya puedo tocar esto Esto es un do séptima mayor ¿Vale? Que se aprende esta fórmula Que se las enseño Es de quinta cuerda Pero ya saben Desde dónde viene ¿Vale? Es un drop 2 O sea está ordenado Drop 2 Y viene desde la segunda inversión De do séptima mayor Y se ha convertido en drop 2 Para que pueda tocarse en la guitarra ¿Vale? Bueno Eso ha sido la exposición Del drop 2 Básico Pero la idea es que yo puedo Con este drop 2 Ya convertirlo en todo O sea que A este Le pongo un si bemol Y un mi bemol Y se convierte en Menor de séptima ¿Vale? Tengo do Sol Si Mi Si Este si Le pongo un bemol O sea lo bajo medio tono Pues ahora es el dominante De do ¿No? Y si todo lo bajo medio tono Incluyendo la quinta Que es sol Pues se convierte en Semidisminuido ¿Vale? Y si al final A este si bemol Le pongo otro bemol O sea lo bajo un tono entero Hasta la Prácticamente Si bemol Y la Es lo mismo Eso se llama en armonía Se escribe Diferente Pero suena igual Se convierte en do Disminuido De séptima Y todos Como ven Son la misma forma O sea es un drop 2 Que Que viene de las segundas inversiones ¿Vale? Bueno eso para que sepan Que cosa están haciendo Cuando les estoy explicando Las formas de acordes Y dice drop 2 ¿Vale? Bueno Ya está hecho Nos quedan 17 minutos de asesoría Awuiz Urbay dice Es de Satriani Bueno Esto lo tocan en el jazz Y en toda la música Eso es antes de Satriani Lo que pasa es que Satriani Juega un papel muy importante En traer desde Desde el mundo modal Más Digamos tocar A ver Lo explico así Por ejemplo Uno de los primeros Que trajo el mundo De tocar largos fragmentos En un solo modo Fue en el jazz Y en la música contemporánea Fue Miles Davis ¿Verdad? Antes el blues Se tocaba Como siempre En el 12 bar blues El blues de 12 compases Pero Miles Davis Usó la estructura del blues Y hacía que Solo hubieran Dos acordes Pero con la estructura del blues Estaban en la época De la patata Habría que ver en wikipedia O en algún lugar En la música clásica ¿Verdad? Deduzco que El si séptima mayor No hace de bajo En ninguna inversión No entiendo la pregunta El si El si séptima mayor Este acorde Que nos pone En el chat Traumas Es un mayor de séptima ¿Vale? O sea El que tú pones Como si siete mayor ¿Vale? Esto también se conoce Como si Mag siete ¿Vale? Mag siete O también como si Mayores de séptima A veces lo escriben Los mayores de séptima Lo escriben también Van a encontrar Que les ponen Un triangulito No sé si habrán puesto Si habéis visto Alguna vez Ese triangulito Dice Deduzco que Que el si séptima mayor No hace de bajo En ninguna inversión No entiendo la pregunta Porque si séptima mayor Es un acorde mayor O sea Que puedes hacer Exactamente lo mismo Que Lo mismo que hemos hecho Con 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 el acorde de do Invertirlo Las tres veces Y hacer drop dos Con cada uno de ellos Se puede hacer Con el acorde De si séptima mayor Es exactamente lo mismo Pero medio tono Abajo O sea que Creo que tu pregunta No es esa Tiene la tercera De bajo La quinta Pero la Estás hablando De una posición ¿Verdad? Estoy intuyendo eso No estás hablando De las notas Y no estás hablando De una posición Que tienes ¿Verdad? Tiene la tercera De bajo Y la quinta Pero la primera No O sea Tú tienes una estructura Si te entiendo bien Que tiene O sea Tiene un si Pero tiene la tercera De bajo La tercera De si Es re sostenido O sea Que tienes que tener Un re sostenido De bajo La séptima Pero la primera No Y tiene la O sea Tiene la tres La cinco Y la siete ¿Verdad? Sí Bueno Eso es un voicing Específico O sea Si tú estás en si Tienes Vamos a Vamos a hacer el análisis Aquí rapidito Miren Estoy feliz Con mi pizarra A ver Si tenemos un si Séptima mayor ¿Vale? Si tenemos un si Séptima mayor Si séptima mayor Es primer grado Tercera mayor La quinta Justa Y tenemos La séptima mayor ¿Vale? Si me dice No, no En el planteamiento Primero Es que no entiendo Del todo tu pregunta Voy a analizar el si ¿Vale? El si tiene En el bajo Es si La tercera mayor Es re sostenido ¿Vale? La quinta justa Es fa sostenido Y la séptima mayor Es la sostenido ¿Vale? Esto es Si séptima mayor Si tienes un acorde Que tiene la tercera En el bajo Y está usando la quinta Y está usando la séptima Tenemos estas tres notas ¿Vale? Entonces el resultado Pues es Re sostenido Tienes fa sostenido Aquí Y la sostenido aquí O sea que tienes ¿Vale? Esto es una triada menor Entonces Como no entendió bien la pregunta Vamos a ver lo que nos dice Traumas por acá No, no Vamos a ver En el acorde de dos séptima mayor ¿Vale? Sigue, sigue Para desarrollarla aquí Traumas Primera inversión Con el bajo en quinta Venga Vamos a hacerlo Espera Tenemos do mayor ¿Verdad? Do mayor es do Mi Sol Si Vale Entonces Primera inversión De do Sería Bajo La primera inversión Es con el si En el bajo O sea Este bajo lo invierto Y lo pongo aquí En si ¿Vale? O sea El resultado es Si Do Mi Sol Esta es mi primera inversión De dos séptima mayor ¿Vale? Esto es Dos séptima mayor Primera inversión Con el bajo En la quinta No Primera inversión Con el bajo En la séptima Traumas Porque estoy haciendo Un acorde Cuatriada De cuatro sonidos No estoy haciendo Una triada ¿Vale? No El segundo bajo Lo tiene la quinta O sea Vale Entonces mira Yo tengo esto ¿Verdad? Es el do La primera inversión Es agarrar la nota Más aguda Y bajarle una octava Huácate Entonces tengo esto Como resultado ¿Vale? Es mi primera inversión Con bajo en si En el séptimo grado Ahora Lo que me queda Es el sol O sea Que invierto ahora El sol Que es la nota más aguda Y ahora tengo Esta la paso al bajo ¿Verdad? Entonces ahora tengo sol Luego Este si viene para acá ¿Verdad? Y sigo Do y mi ¿Verdad? Y la última inversión Es coger el mi Que estaba aquí Pero ahora lo es aquí Pues ahora lo bajo Nuevamente O sea Una octava Y tengo mi Y después todas las notas Que faltan para arriba ¿No? O sea que tengo Mi Sol Si Y do Esta es mi Tercera inversión ¿Vale? Estas son inversiones Lo que pasa es que Cuando estás en triadas Claro La primera que se invierte Es la quinta Que es la más alta Cuando tienes una triada De do Tienes do Mi Y sol ¿Vale? Entonces lo que haces Es agarrar la nota más alta Que es la quinta Y la pones en el bajo Entonces tienes sol Do Mi ¿Verdad? Y después La otra inversión Sería el mi Que está aquí Este de aquí Ahora está en el top note Y ahora lo pongo abajo O sea que sería mi Y las notas como están en este orden O sea mi Sol do ¿No? Esta es mi segunda inversión O sea ese estado fundamental Primera inversión Segunda inversión ¿Vale? Pero eso es en triadas Publi Exacto Ah que bueno Que bueno Que llegamos Llegamos al punto Que queríamos llegar Que bueno Dice, poniendo la fórmula de la inversión es más fácil verlo, ¿no? Sí, la fórmula de la inversión, te refieres a poner los grados, ¿verdad, Jaime? O sea, por ejemplo, la fórmula de la inversión sería, si tengo do, vamos a verlo así con fórmula, Jaime se refiere a esto, si tengo do, do, vamos a ponerlo así, do, ya lo leí aquí. Bueno, mis primeras experiencias con pizarra digital no están nada mal, chico, chico. Vamos a borrar esto y vamos a usar nuestra tiza. Entonces, él decía do, mi, sol, ¿verdad? Esto es uno, tres, cinco. Esta es la fórmula simple, no pongo el intervalo, que es primera, tercera, mayor, quinta, justa, ¿verdad? Después, la primera inversión es poner este sol en el bajo, o sea, que haría sol, do, mi, ¿verdad? O sea, que esta es nuestra primera inversión, que sería cinco, uno, tres. O sea, ahora va el cinco en el bajo, el quinto grado. Y la otra inversión es mi, sol, do. O sea, que ahora tienes en el bajo el tercer grado, tienes la quinta y el grado uno. Estas son las tres inversiones, ¿vale? Perfecto. Entonces, me preguntaba, poniendo la fórmula de la inversión. No, Puli. Ah, ¿qué equipo llevas ahí? ¿A qué te refieres con los equipos? Con los equipos que tengo conectados con la guitarra, dices, ¿verdad? Perfectamente entendido, genial. Oye, están guay las asesorías, ¿no? Ahora estoy tocando con un TC Electronic, el Nova System. Voy a ver, voy a ver, si lo pongo por aquí. A ver. Es este de aquí. Este. A ver si furuncia. A ver, a ver. Voy a ver, voy a ver si funciona. Tengo por aquí el Nova. Ah, estoy usando ese Nova. Lo que pasaba con este Nova era que tiene las, siempre lo comento, que tiene las distorsiones analógicas, pero tiene controles digitales. Entonces puedes hacer millones de cosas, lo compré para un trabajo hace un año casi, en agosto del año pasado, con Alex Hacha, este chico que ha ganado el Grammy. Entonces me equipe bien, tengo el TC Electronic, y después tengo dos pedales más, pero uno es un Loop Station, el de Boss, el RC3, el Compression Sustainer del CS3, que lo uso a veces, depende, sobre todo con Kate, con la otra guitarra, con una Gretsch que tengo. Y tengo un pedal de volumen Ernie Ball, el típico fierro, y un Wawa Morley, y eso es todo lo que estoy usando ahora. Tengo otros pedales, pero no los uso en este formato, tengo una pedalera que he hecho. Pero el cerebro de todo el sonido que tengo ahora es este, este TC Electronic, que está muy bien. ...favorite dirtboxes. Of course, it could be routed in stereo, in front of an amp, or in an effects loop, or go straight into your sound car digitally, complete with speaker simulation. It also has MIDI capability, and an expression pedal input, for maximum control over presets and parameters. Thanks to TC's experience with high quality modulation effects and delay, you could just pile it on and create some complex textural tones, without any muddiness or unwanted noise. Let's start with the clean, compressed tone, with a subtle plate reverb, and sample some of the effects. Bueno, nos quedan 3 minutos, 4 minutos de asesoría, porque entré tarde, solo voy a hacerlas una hora. Ya saben que pueden entrar o salir de clase cuando quieran, esa es la ventaja de internet. El día de mañana va a estar la asesoría colgada en el apartado de asesorías vuestras, si quieren repasar algo, ¿vale? Va a venir muy bien. Esta noche nos están machacando, ¿no? ¡Uff! ¡Qué fatal! ¿Cómo me gustaría conseguir los 100 dólares para pagarlos mensualmente para que todo esté de primera? Mira, espero hacer bastante publicidad para que la cosa vaya mejor económicamente y podamos mejorar todo, todo, ¿vale? Vamos a hacerlo cada vez mejor. Ya tenemos pizarra digital, tenemos 3 cámaras, high definition. Hay una que no está funcionando, ¿eh? Que voy a enfocarla a la mano derecha. Tenemos la plataforma de tele, ya han visto que podemos ver los videos de YouTube, ya está reparado el asunto del códec. Así que no está nada mal, tenemos nuestro superlogo. Todo muy bien. En fin. ¿Y esa pedalera la conectas con el método de los 4 cables al ampli? No. No, Manu. Esta pedalera la enchufo directamente por el input del amplificador. Tengo un amplificador Laini. Laini, si lo viste, ¿no? Ahora estoy usando el Laini VC15, creo que es. Es este. Lo pongo aquí. Este es el ampli que estoy usando ahora. El VC15110 es un espectacular interlevel valve valve, loaded con premium, hand-solated EL84 output valves, giving you 15 watts RMS of pure, unadulterated valve tone. El VC15110 es usado por los siguientes artistas. El VC15110 es un amplificador de un amplificador, comprising of a clean channel, featuring clean volume plus bright switch, and a drive channel, which features drive and drive volume. Both channels share a three band EQ section, plus a master reverb and master tone. O sea, estoy usando este ampli y la verdad es que va muy bien. Me gustó mucho, hice la compra porque, aparte que pesaba poquito, pesaba casi 15 kilos. Estaba cansado de cargar con 20, 30 kilos. Espera un momento que voy a acotejar una cosa. Bueno, eso, que estaba un poco pesado, era pequeñito, botaba muchos vatios, porque es de válvulas, 15 vatios es una brutalidad, y tenía loops, pero no estoy usando la distorsión del ampli, sino que estoy usando la distorsión también del TC Electronic, porque el TC Electronic tiene las distorsiones analógicas, entonces es como tener pedales de overdrive y distorsiones analógicas, y va guay, lo metes directo por el input, y de ahí sacas todo, ¿vale? Entonces, mira esta distorsión, por ejemplo, ¿no? Es muy bestia, ¿vale? Y puedes sacar millones de cosas de overdrive y distorsiones analógicas, pero con controles digitales. Y ahora lo han hecho un stonebox, un pedal aparte, ¿vale? Está muy bien. Vale, me dice Jaime, el curso de armonía está incompleto. Sí, sí, mañana se sube la lección 6, y pasado mañana, hasta el jueves, estará todo completo, ¿vale? Y a partir del 14, yo creo que habrá la mitad o una de las lecciones de escalas, o sea que se está avanzando bien. Estoy un poquito atrasado con el material, pero vamos a buen ritmo, ¿vale? Las fechas las voy a cumplir. Desde el 14, como había dicho, ya empezarán a estudiar el de escalas, o sea que empezaré a subir los videos. Para el 14 seguro que hay la mitad del curso. Y para el 30, pues también habrá por lo menos la mitad del curso de rítmica, y ya pueden empezar a estudiarlo, ¿vale? Salgo en estéreo por un blues deluxe y un AC-30. Sales en estéreo por un blues deluxe y un AC-30. Qué bonito, perfecto. Y ese sonido está perfecto. Es guay trabajar en estéreo, y cuando trabajas con dos amplis diferentes, mejor, porque te da como una especie de cosa más natural, ¿verdad? Es como una especie de delay análogo, o sea que no es el mismo timbre de la guitarra por todos lados, sino que te da como un espectro grande y diferente. Qué bonito. Bueno, me gustaría que me dieras una orientación, Raúl. Estoy decidiéndome entre el GT-10 y el 11-Rack. A ver qué te parece. Pero, ¿qué dices? Aquí no hay más vueltas que darle a Wissurbai. Aquí es directo al 11-Rack. O sea, el GT-10 supongo que te refieres al Boss, ¿no? Pero el 11-Rack lo machaca al GT-10. Si no me equivoco, a ver, veamos. Con esto terminamos la asesoría, ¿vale? El GT-10 supongo que es de Boss, ¿verdad? Por favor, confirmamelo. Sí, ¿ves? No, no, no. Con el GT-10 no pasa nada porque... Sí, no, no. El 11-Rack es lo último de último, ¿eh? Y yo he escuchado unos demos. El 11-Rack. Y hay otro parecido al 11-Rack que también es tan bueno como el 11-Rack. Míralo también, ¿vale? Te voy a decir cómo se llama. Este es el 11. El 11-Rack es de Digidesign. Son los que hacen Pro Tools. Y estos tíos no se van con chistes. Son como TC Electronics, que es de lo mejor. Entonces... O Lexicon, ¿verdad? No digo que Boss no sea bueno, pero la verdad es que en Racks nunca me ha gustado. Ni tampoco Line 6. O sea, en Racks y pedaleras llenas de efectos, Boss nunca me ha gustado. Y yo creo que las que son muy buenas son... Bueno, Digitech, TC Electronic y... Y... Y bueno, Lexicon y Rocktron van bien, ¿vale? Pero mira... El 11-Rack es bueno, pero hay uno que también es buenísimo que tienes que verlo. Se lo escuché a un guitarrista... No me acuerdo cómo se llama este... MacBruly o algo así, es de California. Y había grabado para... ¿Cómo se llaman estos tíos? Bueno, en fin. No voy a esforzar mi cerebro más. La cosa es que... Se habían quedado alucinados con la capacidad que tenía de emular los amplificadores. Es de los primeros que realmente ya está a punto de emular de una manera brutal todos los amplis y las cosas. Y está muy bien armado, ¿vale? Y tiene compatibilidad con Pro Tools de una manera brutal. Pero voy a buscarte a ver si te encuentro rapidito el de... Sé que lo está usando... Este Rack que te digo lo está usando... P-Torn. Vamos a ver... A ver... Backstage... Vamos a ver... Si es... Claro, es el guitarrista de Melissa Eterich y Chris Cornell... Pero vamos a ver si aquí ya tiene el... La pedalera que les digo... Ahí está, ahí lo tiene, ¿vale? Pero, ¿cómo se llama el Rack? No lo sabemos. Espérate. Chequen a ver si... Recreate all my sounds from my big rig... In this two rack space unit... And I'm running it... Just DI right out to the house... And so what you hear in the house... Is just this... There's no... Got a... A box amp sitting here on stage... But it's purely for backup... You know... If something were to... Were to happen to this... But it's been rock solid... I've been using them for about... I don't know... Three or four years now... Or something... And they've never hiccuped on me... So... So it's a great option... A lot of people think... You know... Do I want to use... A unit like this... And get... Sell all my amps... Or... Or am I just gonna be an amp guy... A purist... You know... To me it's like... This just... Is a... Addition... To my whole... Arsenal of stuff... You know... I got a lot of amps... And I love tube amps... And... I love real speakers... And moving air... And cabinets... And all that... But... Sometimes it's just not practical... So when it's not practical... I feel completely comfortable using this... Jajaja... Bueno, no sé... Eh... ¿Cuánto cuesta este? Porque... Fíjate que el... 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 Eleven rack... Pues debe estar costando... 700 euros... O algo así... Yo no sé si el axe cuesta más... ¿Tú crees que cueste más? Si cuesta más... Este me gusta porque tiene pitch inteligentes... Y tiene un montón de cosas... El TC electronic que tengo... ¿Qué? 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 Mira, por ejemplo... Cuando toqué... Con este chico... De lo del Grammy... Ese rollo... No iban a haber brases... Y habían unos arreglos de brases... Que yo... Le propuse hacerlos con el... Con la guitarra... Al final los hice yo... Estaban en Fa... Y le puse una tercera mayor arriba... Y una sexta abajo o algo así... Un pitch inteligente... En Fa... Mixolidio... Y... Y... Funcionó muy bien... Yo creo que tengo el preset por aquí, no, esto no es, déjame ver, este es, mira, suena brutal. Está en Fa, ¿no? Sí, es un armonizador inteligente, entonces lo que he puesto es una tercera arriba y una octava abajo. Pero está en Fa, ¿verdad? Si tocas en otra tonalidad ya no funciona, es interesante. Está muy bien, me acuerdo que saqué un sonido de Leslie también, no sé si está por aquí, este es el efecto, este lo usé para la de cuerdas nylon. No sé si está por aquí. Suena muy bien. Y al, déjame ver el, ah, miren, este es un Leslie, le saqué un sonido Leslie. Es una guay, ¿eh? Sí. Y a él. Está suena muy bien si, si, si el Nova System es de lo primero digo, de lo mejor, porque fue lo mejor de calidad-precio que saqué, está alucinante y digamos que es la serie barata de lo que es el G System, que costaba como mil no sé cuántos, y este costaba 400, con 400 euros lo tienes así, descansa, ya nos dices qué harás mañana, si transmites o no y tal y tal mañana no, no transmito los martes y miércoles descanso, trabajo con los cursos, pero no transmito transmito en abierto jueves, viernes y sábado, y las asesorías son domingo y lunes hemos terminado la asesoría de hoy y yo creo que les puede haber servido acuérdense que mañana está colgada en el botón de asesorías si es que quieren volverla a ver gracias por estar por aquí, y discúlpenme qué vergüenza lo de la publicidad, espero que poder quitarla pronto si todo va bien oye Aguisurbay, oye, ¿cómo te llamas Aguisurbay? es que veo tus puros apodos y los nicks, pero no sé cómo te llamas Pepe, vale, Pepe venga Pepe, gracias por estar por aquí y voy a escuchar tu música porque me gustan todas esas cosas y nada muchos éxitos y que te vaya bien, vale y gracias, es un honor la verdad también tenerte por aquí, que eres músico profesional y estás tocando y nada un abrazo grande y para toda la banda y los chicos y los alumnos, vale venga, ánimo, a seguir estudiando nos vemos la próxima semana en las asesorías y el jueves ya saben que transmito en la noche un ratito venga, sí Salsola, sí, sí me pusiste en el Facebook ahora la veo, venga hasta luego hasta luego Chau 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 Gracias.